Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me paso por aquí porque me parece que hoy es un día súper importante para dejar un mensaje a través de la conexión con las ancestras y los ancestros, porque realmente yo lanzaría una pregunta, ¿eres de Halloween o eres de todos los santos? Parece que ser que Halloween ha tomado una dimensión como más de fiesta comercial, de disfraces y tal, pero en realidad en nuestra cultura esto viene a través de todos los santos, ¿no? Y todos los santos es una festividad en la que honramos a nuestros ancestros y ¿por qué los honramos? ¿y para qué los honramos? Este es el mensaje que me gustaría dejar porque creo que se nos va olvidando, ¿no? Vamos viviendo, la cultura va evolucionando y parece que lo antiguo o ancestral a veces pierde connotación, ¿no? Pierde importancia, pierde peso, pero en realidad toda la transgresión que llevamos y toda la evolución que llevamos siempre detrás tiene un por qué y un para qué, ¿no? Aunque ahora se nos olvide y lo hagamos todo como más, un poco más banal quizás. Entonces, hoy es un día súper importante en esta festividad de todos los santos porque se abre un portal, ¿vale? A nivel energético desaparece el velo, el fino velo que existe entre la realidad de este plano y la realidad de planos más espirituales. Entonces, es un tiempo en el que los ancestros y las ancestras están más pendientes y no sólo hoy. Estas semanas anteriores, yo ya empecé a sentirlo y algo curioso ocurrió este fin de semana en varios círculos. Había algunos de ellos que eran directamente con trabajo con ancestras, ¿no? Entonces, esa intención estaba ahí muy clara. Pero sucedió que en un taller de menstruación de niñas estábamos trabajando las fases de sombra de la ciclicidad. Estábamos con el premestrual y el menstrual, ¿no? Los arquetipos de la chamana y la anciana sabia. Y casualmente, sin sacar este tema a relucir apenas, ¿no? Empezaron a abrirse duelos, ¿no? Y una empezó a hablar de su padre, la otra de su abuelo. Y nos vimos en una dinámica muy bonita de contar procesos de duelo, de verse alguna en pleno proceso de duelo. Incluso, las niñas se abrieron a contar cosas de sus abuelas cuando fallecieron. Y fue súper bonito ver cómo este tiempo trae, ¿no? Esta energía y sin apenas nosotros darnos cuenta, está en el aire. Está en el aire, ¿no? Y qué más bonito que ser consciente de ello, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, ¿vale? Para traer un poco esa reflexión y ese mensaje y darle un toque más espiritual a este tiempo, ¿no? Porque en realidad el cuerpo ya lo va sintiendo. Vamos estando como más conectados con el interior. El tiempo de afuera empieza a ser bastante fresco, ¿no? Lo que hace que nos metamos más en casa, desconectemos más de lo social y estemos más en un mundo más interno, ¿no? Y en realidad es esto, entrar en ese mundo interno. Entonces, dos cositas, ¿no? ¿Qué quieren en realidad los ancestros y las ancestras de nosotros, no? ¿Por qué tendríamos que honrarlos? ¿Por qué tenemos que estar ahí presentes, no? Y luego otra cosa sería, bueno, os explico esto un poco. ¿Qué quieren los ancestros y las ancestras en realidad? Vale. A nivel espiritual, cuando una persona trasciende este mundo, ¿no? Es como que pasa a otro plano. Pero ¿qué ocurre en el linaje? En el linaje siempre hay tareas pendientes, ¿no? Pertenecemos a un árbol, pertenecemos a un linaje y es como una cadena. En este caso, que yo trabajo con mujeres, ¿no? Lo veo muy claro, ¿no? En la cadena de mujeres. Cosas que otras mujeres no han podido llevar a cabo o le han dado una apertura a la historia, ¿vale? Le han dado un proceso a la historia, pero queda algo pendiente. Llegan otras generaciones después, tanto en hombres como en mujeres. Llegan otras generaciones después que toman el testigo y lo viven a través de la experiencia. Y siempre se ve en las investigaciones del transgeneracional, siempre lo veo súper claro. Es como que la connotación, ¿no? Y el trasfondo de la historia y las emociones siempre es la misma, ¿no? La experiencia que se da a vivir siempre la misma. Obviamente vivimos culturas diferentes, vivimos tiempos diferentes y viene a través de experiencias diferentes. Pero cuando entramos a investigar siempre se ve súper claro que el trasfondo de la experiencia, la superación o el reto que trae es absolutamente el mismo, ¿no? Y es por esto, porque somos cadena y venimos cogiendo el testigo de algo y decimos, bueno, vale, de esto me encargo yo. Aunque no seamos conscientes a nivel más racional, pero instintivo y racional está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente ellas necesitan y ellos necesitan? Necesitan de nuestra ayuda, de que seamos conscientes. Aunque estén en otro plano, siguen estando presentes en nuestra intuición, en nuestro recuerdo, en nuestra fisonomía, en nuestra forma de mostrarnos hacia afuera. Muchas veces nos parecemos mucho algún ancestro o alguna ancestra, ¿vale? Y esto es porque hay una unión ahí. ¿Qué ocurre? Ellos tienen ese trabajo pendiente y va unido a nosotras y a nosotros, ¿no? Entonces, si yo no soy consciente de esto y no corto ese cordón, ¿vale? Y lo hago consciente, lo trabajo, lo libero, ellos siguen estando ahí. De alguna manera están en la evolución, ¿vale? De alguna manera están en la luz, pero sigue quedando algo pendiente aquí en la Tierra, que les une a nosotras. Entonces, el trabajo con nosotras, el cortar ese hilo, hacerlo consciente, trabajarlo, sentirlo, vivirlo, ¿no? Y de alguna manera comprenderlo con todo ese trabajo, hace que a ellos los liberemos también y las liberemos y puedan seguir su evolución en otros planos. Y nosotras nos liberamos de cargas y podemos seguir como más ligeros en el camino, ¿vale? Entonces, esta es una de las necesidades que tienen nuestros ancestros, ¿vale? Y otra es el honrar. Honrar el camino de vida que trajo esta persona. Muchas veces, en muchas personas se queda como una huella muy negativa, ¿no? Y la percibimos a través de lo que nos cuentan en nuestra familia, a través de la historia de los demás. ¿Y qué pasa? Que dependiendo de cómo haya vivido esa historia, mi madre, mi abuela, mi padre, quien sea, ¿no? Me va a contar con sus gafas, ¿no? Con el color que ella lo vio. Pero, en realidad, esta persona tiene otro papel importante en la vida, ¿no? Seguramente ha hecho un papelón, ¿vale? Que al otro le ha movido, le ha movido y se le ha quedado ese sabor amargo. Pero, en realidad, hay que ir a ver, ¿vale? Qué hizo esta persona importante en su vida, ¿vale? Y honrarlo y agradecerlo. Porque gracias a ello, yo estoy aquí. Y gracias a ello, yo vengo con unos dones innatos ya trabajados. Vengo con unas tareas por hacer. Pero también vengo con muchas cosas que ellos y ellas trasgredieron, ¿no? Y superaron y lograron. Entonces, ese punto, ¿vale? Ese punto de verlo, agradecerlo, lograr llegar ahí a ese agradecimiento. Y el otro día, os voy a contar una historia. El otro día, una mujer con la que estoy trabajando con sanación de útero individual, me contaba su historia personal, ¿vale? Su madre, a ver, su abuela falleció cuando su madre era muy pequeña. ¿Y qué pasó aquí? Que su padre se casó con otra mujer y la crió, esta mujer, ¿no? La podríamos llamar madrastra, ¿no? Entre comillas. Entonces, la relación entre la mamá de esta chica y la mujer que la crió no fue nada buena. Entonces, claro, ¿a ella qué historia le llegaba a través de su madre? Pues, era una mujer que no, que tal, o sea, todo con connotaciones negativas. ¿Qué ha pasado ahora? Que a través del trabajo que estamos haciendo con la sanación de útero, ella ha llegado a la comprensión y se ha dado cuenta que ella ha vivido prácticamente la misma historia. Se casó con un hombre que llevaba dos hijos. Ella no es madre de esos hijos, pero los ha criado. Luego tuvo más hijos con este hombre y me decía, ahora me doy cuenta de lo feliz que me hace ver que mis hijos y sus hermanos de padre se llevan muy bien y se tienen mucho amor. Y ella misma llegaba a su conclusión y llegaba a esa revelación que tenía, ¿no? De mi abuela, ¿vale? En realidad no era mi abuela de sangre, pero yo la viví como abuela. Y ahora puedo honrar ese proceso de esta mujer, ¿vale? Ese camino de esa mujer que tuvo que criar a unos hijos que no eran suyos y yo he hecho lo mismo. Pero ahora le he dado otra vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora me siento feliz de haberlo hecho y mis hijos son felices entre hermanastros, ¿no? Entonces, claro, ella ha sanado la historia que su madre traía con esta madrastra, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Todo esto es el proceso de sanación con los ancestros, ¿no? Y ese es un paso muy importante, llegar a poder ver qué de bueno, qué de bien dejó esa persona en la tierra, ¿no? Aunque su papelón aquí fuera muy difícil y moviera mucho a los demás, ¿vale? Entonces, importante honrarlos, importante tenerlos en cuenta, darle un toque espiritual a estos días, a esta noche, a esta noche. Es más fácil conectar con ellos y con ellas estos días porque desaparece ese velo, ¿no? O sea, la conexión energética es mucho más potente, mucho más fuerte. En cualquier época se puede conectar, pero esta época tiene esto, ¿no? Tiene esta magia, tiene esta energía. ¿Y qué rituales se pueden hacer, ¿vale? Pues mira, se pueden hacer cartas para devolver, para agradecer, para cortar, para liberar y con estas cartas las podemos mantener unos días ahora en este tiempo y luego quemarlas, por ejemplo, y devolver esas cenizas al viento, a la tierra, al agua, donde se sienta. Algo muy bonito es tenerlos presentes, ¿no? Entonces, pues se puede montar un pequeño altarcito con algunas fotos o con algunos recuerdos que tengamos de ellos, ponerle alguna velita. La vela es la simbología de la luz, ¿no? Entonces, poner una vela con esa intención, ¿no? De dar luz, de sacar a la luz procesos que estén escondidos, porque hay memorias y hay cosas que no se contaron. Hay cositas que, como por ejemplo, pérdidas de niños, abortos, niños dados, dados en adopción, hay cosas que no se han contado y que siguen estando ahí en nuestro árbol, en nuestro linaje y es súper importante sacar eso a la luz, ¿vale? Porque si no, ese secreto sostenido durante varias generaciones puede llegar a ser una enfermedad, puede llegar a ser un bloqueo muy importante en alguna área de nuestra vida, ¿vale? Entonces, ritual es esto, montar su altarcito, ponerle flores, ¿vale? Como alegría, como la flor es una un elemento que conecta mucho con el amor, con la emoción, con el dar de corazón, con el regalo, ponerles velas, ¿vale? Hay algunas culturas que incluso se les pone comida, como ofrenda, también se podría hacer esto si lo sientes y estar un poco pendientes, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué mensajes me llegan del exterior, qué puedo sentir, ¿no? De quién me acuerdo, ¿no? Estos días, eso también es muy revelador cuando te viene alguien a la mente que ya no está, es como, ah, no está, pero en mí sigue estando, ¿no? Y de alguna manera a nivel energético he conectado con esto, ¿no? Vale, ¿qué historia tuvo esta persona en mi vida? De la que me he acordado, ¿qué papel hizo? ¿Qué me han contado? Pero realmente lo que me han contado para mí es cierto o yo tengo otro sentimiento, ¿no? Un poco entrar ahí en contacto con estas memorias y de aprovechar la energía del momento, la etapa que estamos viviendo de introspección y lo que se mueve en el aire, porque en realidad es que está ahí en el aire. Así es que nada, esto es lo que os quería contar hoy. Ahí lo dejo, aprovechar esta noche que es una noche como muy mágica, ¿no? Incluso a veces en sueños también pueden llegar cosas muy bonitas y hacer lo que sintáis, ¿vale? La conexión con lo que sintáis. Hay gente que somos más de rituales, más de expresarlo a través de elementos materiales, hay gente que a lo mejor actúa mejor rememorando, ensoñando, hay gente que tiene muchos sueños, hay gente que se le da muy bien escribir y expresa muy bien a través de la escritura, otros a través del dibujo, del arte, de la pintura, ¿no? Entonces saca, saca esa conexión que hay en ti con lo ancestral a través de lo que a ti te vaya bien, ¿no? De lo que a ti te vibre. Y bueno, nada más, desearos un feliz puente de todos los santos, que tengáis una conexión muy muy bonita con vuestros ancestras y vuestros ancestros y sobre todo que sea muy clarificante, ¿no? Que sea, que abra la mente, ¿no? También se puede pedir guía porque en realidad siempre están ahí acompañándonos, son como una cadena nuestra, como las muñequitas estas rusas, las matruscas, que van una dentro de otras. Somos así, ¿no? No estamos aquí por casualidad, estamos gracias a lo que llevamos detrás, no somos así por casualidad, somos así gracias a lo que llevamos detrás, ¿no? Y bueno, y vamos superando ciertas cosas también gracias a que ellos lo empezaron y a nosotros se nos muestra como la segunda o la tercera parte del reto, ¿no? De la historia. Así es que bueno, deciros que este mes de noviembre va a ser un mes de trabajo con las ancestras por aquí en Círculo Afrodita, en Facebook, en Instagram, también estaremos en YouTube, ¿vale? Se va a ir moviendo toda esta energía porque es un mes ideal de conexión, que hay algo más que no somos nosotros solos. Así es que nada, un beso y feliz puente a todos. Chao, chao.